Hola televidentes de Selfie te doy una nota de las televidentes del canal visión dorada tengan muy buenos días hoy digamos para hoy martes empezando digamos lo que es esta semana quiero mostrarles una notica bien interesante nos encontramos acá en la curva de la concordia para coger la variante y queremos mostrarle esta digamos lo que está aquí atrás mío estos esto que ustedes pueden ver ahí a esa parte venimos a hablarles de estos estos resaltos que se van formando cuando echaron aquí la mafia eso fue hace alrededor más o menos de un año que organizaron bueno esto tenía una serie de huecos y desde acá hasta la variante organizaron esta carretera esta calle pero en toda esta curva llegaba llegando aquí a los semáforos tanto para ese lado para el sector de y como para este otro lado tirando hacia la doble calzada nos podemos encontrar con estos sobresaltos estos cúmulos de mafia que en algún momento pues es bueno porque organizan la calle y la carretera pues queda bien planita bien bonita pero el único detalle es que con el tiempo miren cómo se van volviendo estos resaltos y terminan siendo inclusive una misma problemática de accidentes para la misma comunidad que está circulando por acá diariamente quería mostrarles esto que en el momento en que repito en el momento en que la la hecha la riega muy bonito muy chévere queda planadita excelente pero después con estos calores tan impresionantes que hacen aquí en la obra que ustedes ya los conocen obviamente y con el paso de todos los carros motos se van formando estos cúmulos y están en toda la curva y esto parece uno pasando por una pista bicicloss esto parece peor que una carretera destapada parece lo que tapamos con los huecos entonces se vuelve ahorita peor para los huecos porque usted lo que hace es montando por encima de todos estos sobresaltos peligroso que sería que la gente que viene allá subiendo en moto de la Malboro y dan la vuelta así como lo acaba de dar a moto muchas veces cogen con el borde de la llanta este pedazo y pueden ocasionar accidentes me dice la gente de la comunidad que ya ha habido gente que se ha caído digamos en esa parte porque van dando la curva y se pasan la llanta delantera por encima de este de este bordo que están bastante altos algunos tienen casi 15 centímetros algunos tienen 12 a 15 centímetros ahorita fuera de cámaras tomamos la medida y y son unos desniveles grandes y nos están causando grandes accidentes nos dice la misma comunidad de esta zona que le pedimos a la administración porque esto si le compete ya a la administración no en pocaldas ni en nadie más que por favor le hagan algo a este a este sector sea que quiten eso vuelve leche en mafia o cada año estén haciendo este cuento echarle mafia para que se organizen estos estos resaltos porque si se van convirtiendo en un problema entonces son pañitos de agua tibia yo lo llamaría pañitos de agua tibia que le echan aquí a a estas calles en vez digamos de hacerlo sobre cemento o asfalto como tal en caliente no esto que lo echan sobre simplemente y lo riegan aquí con una planadora entonces se hace sobre frío pero nos están ocasionando un problema las suspensiones de los carros y las motos porque es que esto parece que no andara por acá en carretera destapada todo este pedazo desde acá hasta allá hasta la curva echando para para la doble calzada todo este pedazo y bueno lo que está más sanito es ya que hasta la concordia de aquí hasta la variante es lo que medio más o menos está y fuera de eso pues les quería mostrar estas imágenes de la calle 42 entrando a las ferias está la 42 si ustedes pueden ver este hueco que se crea acá también por este mismo tipo de mappia que le echana esto la calle 42 sufre de este hueco y ya le han hecho varias veces lo han tapado pero sigue este hueco y desde la Fundación Jóvenes Emprendedores hasta acá hasta hasta la carrera cuarta esto es lleno de sobresalto Uno anda en la moto y está andando en moto o en carro Tiene que andar suave de todas maneras Porque se vuelve fastidioso, cansón, maluco Daña suspensión, daña las motos el estar pasando por todo este pedazo Que pedimos que lo arreglen, que le hagan algo Pero calles de la hora que fuera que están llenas de huecos Pues entonces también sufrimos con estos problemas de estos sobresaltos Que se van creando con el pasar de los carros y de las motos Que se van creando estos cúmulos de sobresalto Les dejamos esta notica, señores, no sé si a ustedes les molesta A muchos les ha parecido incómodo Y todo lo que estamos haciendo es porque es denuncia a la comunidad Que nos mandan los mensajes de texto al 311-662-30 Nuestra línea WhatsApp Y nos van dejando temas y nosotros venimos haciendo todas estas observaciones Que son por denuncias de la comunidad Aquí están, esperemos que se pueda hacer algo con esto Y pues aprovecho la oportunidad para darle respuesta a un tema Que habíamos hecho ya hace tal vez más de un mes El tema del árbol que habían cortado allí en la entrada del barrio Paraíso Hablamos con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente La Oficina de Medio Ambiente Y nos dicen que efectivamente con una socialización que se hizo con la gente de esa comunidad Habían decidido cortarlo porque ya estaba podrido y se estaban cayendo las ramas encima de los techos De un local que queda ahí al piecito donde está el árbol Que le cae pronto a la gente, le han caído ramas, que le cayó un niño y todo el cuento Yo no veo el árbol podrido, pero bueno, digamos que sí estaba podrido Al menos las ramas estaban podridas, supongamos que sí Y esto está bien por no causarle daño a terceros Lo que sí yo digo es que si tenemos este calentamiento tan grande en la dorada Este calentamiento global es precisamente por falta de más árboles de eso Por más árboles que nos refresquen un poco la ciudad Que detrás de que no hay, no hay muchos Estamos en una déficit de árboles en la dorada Y los pocos que hay los queremos cortar porque le puede caer alguien encima Le hacía yo a alguien la reflexión y le decía que fue primero El árbol o la gente que está viviendo ahí La verdad, primero fue el árbol Están ahí hace muchos años Y los que llegaron a ocupar ese espacio fueron la misma comunidad Nosotros mismos los que nos arrimamos a los árboles Y entonces después de que nos lo arrimamos Entonces ya ellos se convierten en un estorbo para nosotros Y como nosotros tenemos el poder de cortarlos, pues eso estamos haciendo Pero no pensamos en medio ambiente Así que, ¿qué pedimos? Que cuando lo cortan y que se tienen que sembrar más árboles Por tantos metros de altura que tenga el árbol Así mismo son la cantidad de árboles que tienen que sembrar Si cortaron ese, la verdad no he visto dónde está la reposición de esos La Secretaría de Medio Ambiente nos dice que tiene alrededor de 6.000 árboles sembrados Espero sea cierto, yo me imagino que sí es cierto Lo que pasa y lo que muchos se preguntan es dónde están O sea, hay 6.000 árboles sembrados Pero, cabelos Pues, el hecho no es sembrarlos Sino también hacerles el seguimiento a los árboles Y saber, bueno, qué están pasando con ellos En el caso de la avenida Malboro En la avenida Malboro se han sembrado muchas veces Han hecho jornadas de siembra de árboles Y siempre uno de los mismos tres ramas ahí nomás Les quería contar esto Selfie TV una nota Y nos vemos después Con esta problemática A ver qué va a suceder con esto Chao